Terminó la novena semana de Liga Movistar y la próxima semana se define todo. Queda solo un cubo para la siguiente fase y tres equipos que buscarán clasificar. Yo soy Giral y esto es LLA al Minuto. Rainbow 7 consiguió una nueva victoria sobre Onlines y mantiene su supremacía. Parang y Jace estompearon durante el juego temprano, pero no pudieron cerrar la partida y Arcoiris dio vuelta a la situación. Con Manu como MVP, Pixel venció a Isurus y se ganó un lugar en la próxima fase. Infinity logró sus dos victorias durante el fin de semana, primero contra Extend y el domingo en contra de R7. Si te perdiste alguna partida, te recomendamos volver a ver el encuentro de R7 e Infinity, en donde Renew se lució con Kalista. En la tabla de posiciones encontramos a Infinity como único líder con 15 victorias, Onlines en segundo lugar con 14, Rainbow 7 con 13 e Isurus con 12 puntos. Recuerden visitar nuestros canales oficiales para seguir toda la acción de la Liga Movistar. Yo soy Giral y esto no era trabajo de Suki. Era. 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 Era.